En marzo, en marzo de 2018, nuestra empresa productora fue comisionada por la Secretaría de Educación Pública para hacer un registro de cómo se habían utilizado los recursos del programa Mejoramiento de Escuelas Primarias en distintos planteles de la República Mexicana. La primera escuela que visitamos fue el Colegio Tomás Moro del municipio Indé, en el estado de Michoacán. En este lugar, encontramos una historia que parecía salida de un sueño. El Colegio Tomás Moro del municipio Indé, en el estado de Michoacán, 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 de Michoacán, en el estado de Michoacán, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!